¿Qué tal? ¿Cómo ve y tal? Oye, no sé cómo se lo digo, ¿no? ¿Cuál? Cris, ¿cuál es tu contraseña? No veo la cámara, pero lo está tomando Alfredo. Mmm, nos estábamos tardando mucho con ella. Ya mira cómo dejó la alberca toda grasosa. Dani, parece que ahí hay unos para apretar la nariz allá arriba en una canapita. ¿De la cola no puedo sufrir? Desperta en sacar de los zorrillos de la alberca. Tómate una fotocita. A ver, muéstrannos el zorrillito para verlo. ¿Y ya no te orinas o sí? Claro, huele. ¡Bravo! No, tómale una foto con su teléfono. ¿En serio trabajas con animales? ¿Desde que era 12 de la mañana? ¿Ya se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Ya? ¿Hasta allá? Sí, debe tener que lidiar el alberca. Claro, sí. Gracias. Gracias. Gracias.